Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Esta película llega a mostrarse en un lugar como la quincena de los realizadores. Y solamente quisiera contarles cómo fue que se hizo esta película. La película se realizó dentro de un programa de residencias artisticas en la isla de Fogo. Y hace seis meses la película no estaba concebida. Hace un mes no teníamos dinero para terminarla. Y todo eso hace que sea doblemente especial para nosotros presentarla hoy aquí. Es muy grato y es un honor presentar este trabajo y compartirlo con ustedes. Y espero que les guste. Es un gran honor para nosotros presentar este film y compartirlo con ustedes. Y todo lo que queremos es que les guste. Y a todos los amigos que nos acompañan por aquí al Festival Internacional de La Ribera Maya, que fueron los primeros que apoyaron la película de Yulene. Y queremos agradecer también especialmente a un gran amigo de nosotros que está aquí sentado, que se llama Michel Ipques, que ha estado siempre muy fiel a nosotros y que es un combustible para el cine mexicano. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces, a mí me refiere la cuestión difícil de agradecerles. Y a mí me es aún más difícil de retener todos los nombres. Pero es que es un fondo para los artes de la isla de Fogo, del centro de cine mexicano, de nuestros co-producciones aquí presentes y de nuestra amiga, que nos ha sido siempre fieles y que representa un real combustible para el cine mexicano. Y bueno, nos gustaría también poder agradecer a algún sales agent o distribuidor o agente de ventas internacional de la película. Pero estamos esperando que a lo mejor algún de ustedes sea un valiente y tome este tipo de propuestas como algo que pueda llegar a todo tipo de personas. Y por último, ¿qué hacemos? Compartir con todos ustedes que nosotros tres, están todos, Julene, Diego y yo nos queremos sumar al movimiento que está sucediendo en la Ciudad de México, en nuestro país, desde hace algunos días donde los estudiantes y los jóvenes se han manifestado por la libertad de expresión, por la democratización de los medios de comunicación y por elecciones libres en México. Les queremos comentar que nos sumamos al movimiento Yo Soy 132 y que no queremos más mentiras en nuestro país. ¡Gracias! 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 Gracias.